En un extremo, Vladimir Putin. En el otro, Emmanuel Macron. Y en medio, 6 metros de mesa lacada en blanco. Una mesa larguísima que ha generado más comentarios y memes que las reuniones cruciales para evitar una guerra en Ucrania que se han celebrado en torno a ella en los últimos días. Tan famosa se ha hecho que dos empresas, una italiana y otra española, atribuyen el mérito de haberla creado. La fábrica italiana se llama OAK y se encuentra en Lombardía. Su propietario asegura que la mesa es uno de los muebles que Rusia les encargó entre 1995 y 1997 para mueblar uno de los palacios del Kremlin. Su anhelo es que nunca se convierta en un símbolo de guerra. Una mesa es ese objeto en torno al que la gente se reúne para pasar el tiempo comiendo, riendo, bromeando, jugando. Es también donde se deciden las guerras y se firman los armisticios. Espero que esta mesa, en este caso, no forme parte de una escalada hacia una guerra. Polonia muestra orgulloso los documentos que probarían que fabricó y vendió la mesa por unos 100.000 euros, entre ellos una foto del mueble en un libro del Kremlin de 1999, un certificado firmado por el entonces presidente ruso Boris Yeltsin, así como bocetos de la pieza. Mientras la prensa española atribuye el mueble a Vicente Zaragoza, una fábrica hoy cerrada de Alcacer. ¿Mesa de paz o mesa de guerra? Aún no se sabe, pero lo que seguro es que pasará la historia como la mesa de la distancia.